Bien, estamos de vuelta aquí en Central Noticias y es noche de miércoles, noche de diálogos con Rosa Chávez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Rosa? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Oye, pues el fin de semana, entre otras muchas cosas, pues transcurrió más en un sentido casi de celebración íntima el Día del Padre. Sin embargo, tú haces hincapié el día de hoy en las dificultades a las que se enfrenta cotidianamente la responsabilidad de los padres de familia, no exclusivamente la de los varones, pero la paternidad en México es hoy un trabajo bastante complicado. Pues mira, el modelo tradicional que funcionó por muchísimos años ha perdido fuerza, ¿verdad? Ha perdido o ha dejado de ser ese modelo al que estábamos acostumbrados. Es curioso que también en el gobierno, o sea, la familia se maneja igual que lo que sucede, el mismo modelo de autoridad del gobierno sucede en las familias. Entonces, ese modelo que vivimos en el gobierno por, ¿cuántos años duró el PRI? 70 y en algunos casos sigue. Bueno, entonces fue un modelo paternalista, con mucha autoridad, con mucho autoritarismo, pero así como muy veladito. Lo mismo sucedía en las familias, ¿no? Veíamos un padre, buen proveedor, la madre dedicada al cuidado de los hijos y a la casa. Pero bueno, se rompe ese modelo cuando hay cambios en nuestro país y entonces ahora estamos en el ensayo y en el renor en cuanto a modelos de padres se refiere. Y entonces vemos como tres tipos de roles que, bueno, de acuerdo a lo que puede haber varias otras teorías, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos viendo un rol de padre-madre que antes no lo veíamos más que con ciertos papás que se quedaban viudos, ¿no? Pero ahora resulta que la mujer ya no es ese modelo que vimos de madre abnegada, sumisa, que veíamos en las películas mexicanas, ¿no? Entonces la mujer se fue al otro extremo. Estamos viendo que la mujer tomó un rol llamado muy masculino, pues en el sentido de la independencia, de trabajar fuera del hogar, de que tomó, que el trabajar y el tener dinero da poder. Entonces, incluso ha abandonado a los hijos. Entonces estamos viendo mucho ese rol. No, quizás no lo escuchamos tanto porque el hombre hasta le da pena que la mujer lo haya abandonado y se haya ido con otro y le deje los hijos a cargo de él. Entonces ese rol es un rol padre-madre, que igual las mujeres lo han hecho por muchos años, esas mujeres que se han divorciado o que son madres solteras y que se avientan los dos roles y sacan a los hijos adelante. Pero lo estamos viendo mucho en los hombres. Y digo, a mí me lo platican porque me dicen, uh, ya mis hijos hasta están grandes, pero yo me quedé con ellos desde chiquitos. Entonces no lo cuentan mucho. Entonces hay otro rol que es el rol de padre ausente. Ese ese macho al que estuvimos muy acostumbrados, que que tiene hijos por todos lados, así como este pisó gallinas por todos lados y deja hijos a veces sin siquiera este registrarlos, ¿no? Y o ese padre que que se divorcia y que tampoco este vamos tampoco es proveedor y que casi no ve sus hijos o que los ve un tiempo y ya después este se retira. Entonces va a ser un padre que que abandona, no hay no hay esa figura paterna. Y entonces el otro es ese buen proveedor que les va a va a querer trabajar. Creo que tú estás en esos, este quererles dar a sus hijos más de lo que tuvo él, ¿no? Y que le preocupa su educación, que les preocupa su futuro, que le preocupa ser un modelo donde le deje ciertos valores, ¿verdad? A lo mejor te está dando pena, pero este te he conocido y creo que estás estás en ese, ¿no? Entonces ese sería pues el mejor modelo de padre, donde pues no, pues la madre también está ahí y quizás la madre ahora ya no está, en algunos casos pues ya quedan muy pocas, ya casi está en peligro de extinción ese modelo, pero que la mujer también ya está incorporada al trabajo. Entonces, ¿cuál sería el modelo como ideal? Pues sería estas familias democráticas que todavía no están mucho, no está muy multiplicado, porque pues nuestro país ahorita está en el ensayo y en el error, ¿no? Estamos en un modelo permisivo de autoridad. Dicen que el presidente, que tenemos un gobierno autoritario, que no es cierto, yo lo veo más bien permisivo, que quiere darle gusto a todos los grupos y que bueno, pues estamos viendo que este, pues se les va de las manos y que necesitamos que haya más, más autoridad. Entonces, el modelo ideal sería ese modelo democrático de ciertos países de primer mundo, ciertos, no todos, porque podríamos tomar el de Estados Unidos, que tiene años así, pero quizás otros, ¿no? Otros, así como más en los países como Suecia, por allá, ¿no? Los países nórdicos que han sido exitosos. Nórdicos, ¿no? Sí, donde los dos trabajan, los dos se dividen las tareas de la casa, tienen muy claro, este, cómo manejar a los hijos, este, ese sería el modelo ideal, pero todavía nos, nuestro país todavía nos falta para llegar a eso, ¿no? Apenas, este, nos estamos preparando y ahorita, pues vemos, este, que no hay un modelo así agradable a repetir. Ahora, este, este, estoy hablando de hombre-mujer, ¿no? Sí, claro. Pero, pero igual las parejas, este, homosexuales, igual se manejan. También se divide en ellos, aunque a veces ni cuenta se da, ¿no? Hay un rol dominante y un rol... Sí, un rol pasivo, otro más, este, agresivo, que a veces hasta se quedan en casa, ¿no? Y que también, bueno, pues ya ahora los que han adoptado hijos y es, es lo mismo que las parejas heterosexuales. Bueno, me llama mucho la atención, Rosa, cómo haces una comparación entre lo que es el modelo de familia, cualquiera que sea este, y también el modelo de comportamiento de las autoridades. Y finalmente me quedo en este análisis que nos compartes con la idea de que finalmente es la célula básica la que va nutriendo el modelo de comportamiento a nivel macro, a nivel de gobierno. A nivel micro. Y fíjate que si no hay esas figuras, madre o padre, los hijos lo van a buscar. ¿Y dónde lo van a buscar? En las pandillas, en hacer ídolos de los artistas, de los futbolistas, de quien sea, ¿no? Si no lo hay. Si hay algún no cercano, pues a lo mejor el tío, el abuelo o alguien, ¿no? Hasta los maestros, ¿no? Pero sí puede ser que se agreguen a las pandillas buscando pues este estar entre sus pares, ¿no? Muy bien, pues ahí tiene usted la reflexión de Rosa Chávez esta noche en diálogos aquí en Central Noticias, compartiendo una visión pues bastante clara que nos vuelve a recordar y eso yo lo sostengo, pues la difícil tarea de la paternidad en una situación social como la que vivimos especialmente en México. Muchas gracias. Y les daremos la página rosachaves.com.mx. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahí puede usted leer las reflexiones de Rosa Chávez. Vamos a hacer una pausa, seguimos en Central Noticias.